Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a conocer un proyecto muy interesante. Estamos con el arquitecto Mario Díaz. Arquitecto, muy buen día. Hola Abraham, ¿cómo estás? Encantado de estar por acá con ustedes. Platícanos por favor, ¿en dónde estamos? Estamos en un fraccionamiento que se llama Praderas de Tonayan, en Tonalá, Jalisco. Y pues bienvenidos a la Casa Praderas. Excelente, excelente. Estamos en un contexto bastante, bastante bello. Estamos un poco en las orillas, ¿verdad? Sí, este... De la zona conurbada. Pues Tonalá es un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, pero está ubicado al oriente. Y estamos al oriente del oriente. Vamos arriba. Me encanta cómo se aprovechó todo, ¿no? Hacia hasta estos 20 centímetros que se hacen mueble. Es que, por ejemplo, aquí esos 20 centímetros hacen la diferencia de que no te choques con la tele, ¿no? O sea, sí, pueden ser 5 o 10 centímetros, pero al tener estos espacios tan reducidos, tienes 90 centímetros de pasillo, menos 5 ya son 85. Entonces, estos 20 centímetros los metimos hacia la recámara. No hay problema con el escritorio de que está del otro lado, pero nos ayudan, por ejemplo, aquí para guardar este tipo de cosas. Claro. Este, no hay espacio, entonces hay que buscarlo. Acá tenemos la bocina, que también ahí quedó. Y por eso esta puerta tiene este recorte. Ah, por el buffer. Para que el buffer pueda hacer su función. Este, la bocina y, pues, acá el tema del nicho para guardar la tele, ¿no? Y la estría que te digo, que se nos hace un gesto padre, pues. Ajá. Siempre, siempre continúa. Viene desde allá hasta aquí. Y aquí, pues, nada más se marcó para darle un poquito de orden, ¿no? Ah, ya te entendi. Y es el mismo de allá de las alacenas de la cocina. De acuerdo. Sí. Poquito de orden. Siempre. Sí. Cuidando las líneas. Cuidando las líneas. Ok, jóvenes. Pásenle a lo privado, a la zona restringida, a la zona de los chavos. Siéntense agradecidos, jóvenes, que vamos a conocer. Sí. Y la verdad es que nuestro espacio, para mí y para mi esposa, pues, es allá abajo. Relativamente acá arriba, pues, no tenemos a qué venir mucho. Solamente a supervisar y a regañar, ¿no? El domo, el candil, las lamparitas y, pues, obviamente, todo eso se hizo en función de este espacio, ¿no? Los cuadros también quisimos que medio contestaran. Son de artistas aquí de tonalá locales. Genial. Y, por ejemplo, si se fijan, las lámparas allí son negras por el tema del recubrimiento. Acá son blancas. Este, con la idea de que todo se pierda lo más que se pueda, ¿no? Y estas, te digo, son las, las, las anclas de, de este, de este barandal, ¿no? Por favor. Muy bien. A donde me indique. Es tan chiquito que, 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 que no te puedo abrir. Porque son tres habitaciones, o cuatro. Tres habitaciones aquí, más la de abajo y un baño compartido. Pero perfectamente bien diseñadas, fíjense. Sí. Aquí todavía queremos recibir una séptima persona. ¿Ah, sí? Sí, tal vez venga un, un primo a estudiar acá. Entonces, era una cama matrimonial, pero se dividió de una vez en, en dos individuales. Mismo criterio para las cabeceras, los burós. La cabecera de lado a lado te hace sentir más amplio el espacio, ¿no? Así es. Eh, eh, menos es más, acuérdense, ¿no? Entonces, eh, el tema de que sea un solo tono, un solo elemento. ¿Y qué dimensión tiene la habitación? Tres metros por los mismos tres veinte. Ok. Que, que. Pero el tres veinte ya, ya es con clóset, ¿verdad? Eh, con todo y el clóset, sí. Que, que aquí, pues era para una sola persona esta habitación, entonces te da como para jalar nada más la silla y se acabó. Ok, ok, ok. Pero por eso también, también decidimos guardar las sillas, pues para poder tener este espacio y acceder a los, a los clóset, ¿no? Y, y esto también se hizo en dos partes para, para generar esto, ¿no? O sea, el poder abrir la puerta. Y esta es la única ventana que da hacia el, hacia el sur. Ok. Es el, el que se sacrificó. No todos podíamos tener hacia, hacia la barranca. O sea, pero por eso juega también un papel muy importante el tabachín y el muro pantalla. De ahí, de, 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 del arquitecto famoso este que conocen ustedes, ¿no? Este, inicialmente era un portón bajito, pero por temas de seguridad se levantó ese muro. Es un panel W. Ok. Este, enjarrado. Se nos cayó cuando era de bloc. Entonces. ¿En serio? Sí. Lo, lo levantamos de una manera incorrecta. El albañil no me hizo caso. Dijo, lo voy a hacer todo de una, de una sola vez y se nos cayó. Entonces, cambiamos el sistema por un panel W. Son hojas de panel W enjarradas. Ya luego pusimos unas varillas, etcétera, etcétera. Y, y ahí está, ¿no? Funcionó. Y es el muro que nos da la privacidad de esta recámara hacia el vecino. Está loquísimo porque se siente como si fuera un patio. No te imaginas que abajo están los coches. No nos gusta ver los coches y por eso la ventana es alta. Esta, esta ventana pudo haber sido acá. Claro. O hasta abajo incluso, ¿no? Ajá. No queremos ver coches. Ni queremos que cuando entren con los coches nos vean en esta recámara, ¿no? Exacto. Sí, es, es un patio. Quedó súper bien, ¿eh? Cielo, muro, pantalla y. Y árbol. Y árbol, ¿verdad? Sobre todo. El árbol es la clave. Así es. Te, te da esa frescura que, que se necesita en un poniente o en un sur, ¿no? En este caso. Y te da, y te trae el exterior al interior. Así es. O sea, si no tienes la vegetación en el interior, no se siente el carácter del patio, ¿no? Así es. Y te sientes de otra manera, calabrado, encerrado. Exacto. Y ya cuando ves una hoja verde, dices, allá, allá hay algo, ¿no? Exacto. Este, allá hay libertad, ¿no? Y, y nos gustó mucho ese árbol ahí. Y aparte creció en su medida, ¿no? Exacto. El baño compartido, acá sí tienen que ser buenos hermanos, entonces comparten baño, pero también se separa en dos. Allá hay una puerta corrediza que divide la regadera y el WC. Qué bonita la luz, ¿eh? Tenemos un domo allá arriba, ¿sí? Aquí se, se comprime un poquito la luz. Sí. Allá. Otra vez el carácter de patio. Así es. La regadera juega ahí un, un doble. Y, y si te fijas en toda la casa, yo creo que en todos los espacios hay algo verde. Nos gusta mucho, ¿no? La idea es que esa regadera sea una tina y que con el cristal, pues, puedes ver hacia arriba, ¿no? Hay un tema ahí con, con los domos hechos así, con el tema del polvo y, y la suciedad. Pero creo que vale la pena por la luz que te dan, ¿no? Definitivamente. Sería completamente distinto este espacio. Sí, y si estuviera ahí oscuro, pues, otra cosa sería, ¿no? Y también veo que, que jugaste con los lavamanos. Es el mismo módulo del 1.50. 1.50 para dos personas, pero este es por 60. Ajá. Si se, si se nota que aquí no hubo un muro adicional. Exacto. Pero, si te fijas, por tema también de costo, no nos alcanzó para las cubiertas de granito que estaban planeadas, por ejemplo. Ajá. Ajá. Aquí tal vez hubieran sido mejor unos, unos lavabos de sobreponer, hubieran evitado el paso de humedad, pero como ya teníamos esos lavabos, pues, los resolvimos ahí con los... Que te diré. Se ve bien, ¿no? Se ve, se ve, se ve, se ve amplio también. Ah, esa es otra cosa. Si, si eran de sobreponer, resaltaban más de la cubierta y así se vuelven más discretos abajo y da un poquito más de amplitud. Y más fácil de limpiar, o sea, tiene muchas ventajas. Así es. Nos gustó. Y la idea aquí, pues es, como somos tantos, pues tal vez alguien, sobre todo si son las niñas, estén usando la regadera. Ajá. Ajá. Pero para que no se viera, porque es un WC, le puso un parche acá, que sirve de jaladera. Ajá. Te da, te da la oportunidad de dividir el, aún tan chiquito el espacio, lo puedes dividir en dos, mira, ¿no? Claro. Alguien puede estar usando la regadera, acá te puedes lavar los dientes, entonces se vuelve un espacio tan chiquito, pero para tres personas, ¿no? Exacto. Bueno. Sí. Gran habilidad, maestro. Pues, otro, otro detalle es que esta puerta abre al revés. Ajá. No, no abre hacia el muro, como la lógica. Ah, ok, ok, ok. O sea, ¿y por qué, verdad? Ajá. Al ser un espacio, digamos, abierto, que te lleva directamente a una recámara, este abatimiento te da un segundo de privacidad. Ok. Que puede ser... Clave. Que puede ser la diferencia entre psicólogo para toda la vida o no. Entre la vergüenza y... Así es. Entonces, también esta abre igual, mira. O sea, ese segundito es el necesario para que te avientes de la cama, ¿no? Mira cómo entra el aire, ¿ves? No, genial. Y así estaba planeada la otra recámara. Con una matrimonial solamente, pero... Pero otra vez súper amplio, ¿no? O sea, te cabe la cama matrimonial. Una matrimonial. Aquí la clave fue que los clósetes quedaran en este eje, ¿verdad? Así es. Y están todos en el eje central, ¿verdad? Para que las cabeceras todas estén hacia los extremos. Y esta, pues, digo... Esta es la... Una recámara totalmente diferente a aquella en el sentido de la comodidad. Tiene los mismos 320 por los mismos 3 metros para que no se pelearan. 3 y 3 igualitas. Pero, pues, esta tiene un balcón para aprovechar la vista hacia allá atrás. Los clósetes todos son iguales. Todos, todos, todos. ¿Cuánto te queda área efectiva de clóset? Son 60 menos las puertas, unos 55 centímetros más o menos. Ah, pero en el otro sentido... ¿A qué? Un metro. Un metro. 50 y 50. Y se ve bien, ¿verdad? Se ve que mi ropa sí cabe ahí. Sí. Sí, sí, sí. O sea, aquí, pues, es para una sola persona. Ajá. Y con un poquito de orden, ahí cabe todo, ¿no? Cabe todo. Este... Y es que tú tienes el 320 hasta el muro, ¿verdad? Hasta el muro. Hasta el clóset deben de ser como... Como 260, ¿verdad? 320 menos 60. Ajá. 260, sí. Aquí, para no poner jaladeras, nada más hicimos un... Un agujerito que te ayude a hacer esto, ¿no? Ah. Perfecto. Y acá, estas están hacia abajo para que puedas jalar, ¿no? No sé si puede abrir esta, entonces... Que no tengas cerrajes. Sí. Y su vista, pues, qué bonito cómo la enmarcas, ¿verdad? Con el volumen. Así es. Pudiera ser como un obstáculo, pero finalmente es como la manera de enfocarte hacia donde quieres llevar la vista, ¿no? Exacto. Una vista obligada para que sufras viendo ese paisaje todos los días. Está genial. Los atardeceres preciosos, ¿no? Ese es el atardecer. Está del lado izquierdo, pero cuando hay nubes se llenan como de un rosadito. Ok, ok, claro, 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 claro. Entonces parece que tuvieras una aurora boreal, pero rosada, ¿no? Buenísimo. Sí, muy bonito. Y creo que también allá se genera una vista importante, ¿no? Que es como al estanque. Al estanque. Les has de comer desde acá. Les avientas ahí la comidita, ¿no? Ah, las habitaciones están realmente muy bien hechas, ¿eh? Pues, justitas, pero funcionales, ¿no? Súper funcionales. Sí. Sí, tenía mucho la idea, por ejemplo, de los hoteles, pues, un sitio express. El sitio express, sí, 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 claro. Que son hoteles ejecutivos, que no tienen más que lo necesario, pero que si tú te quedas ahí, pues, cumple. Cumple. Entonces. Tienes el escritorio, tienes el clóset, tienes la cama, tienes la tele, tienes todo. Todo. Tu área de trabajo, tu clóset, tu lugar de descanso, en este caso el balcón. ¿Hasta un animalito ahí? El cullito. ¿Qué es esto? Un cullo. ¿Cullini? Parece, parece conejo peludo. Parece que tiene copete, ¿verdad? Lo tienen bien peinado. Sí, este. Cuyo. Es el chiquiadito. Cuyo. Nada más, pues, aquí tienen que estar limpi, limpi, limpi cada rato, ¿no? Sí. Pero él aquí vive. Es su habitación. Es el chiquis. Excelente. De la habitación. Muy bien. ¿No? Bueno. Nos falta una más. Vamos a la otra. Sí. Estas son habitaciones individuales porque pues es hombre, mujer, ya desde ahí no pueden compartir y son los mayores, ya son adultos, son jóvenes y aparte tenemos dos adolescentes que, adolescentes, necesitan un espacio aparte y pues ahorita se creen. Esta recámara es una, es una máster. Sí, es el mismo espacio de la cocina. Cuando estábamos construyendo todo el mundo pensaba que esta iba a ser la principal. La principal, claro. Pero, pues, esta es la que necesita el doble de espacio de las anteriores porque es para dos personas. Y lo que te comentaba, recibimos visitas de la familia de mi esposa de Manzanillo. Entonces, pues aquí se quedan los primos, desocupamos una habitación y se vuelven aquellas de visitas, ¿no? Ok. Una recamarita de visitas y acá ya pues se hacen bolas y aquí el volado del volumen es el que hace la diferencia en este pasillo. El volumen que tú ves desde las fachadas está 60 centímetros hacia afuera y ahí caben estos closets. Ok. O sea, este espacio vuela por arriba del estanque. Ya, 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 ya. Que nos ayuda a proteger un poquito la ventana de la cocina hacia este lado y ya el balcón también está volado de la cocina y nos ayuda a proteger las dos ventanas en la escuadra que tenemos allá abajo. Ok. Pero sobre todo, pues aquí sí nos pudimos extender un poquito más y por eso tenemos aquí más amplio. Para mí era importante que esta recámara fuera de unas dimensiones un poquito más grandes porque aquí son dos personas las que conviven, ¿no? Entonces, tienes dos camas matrimoniales, pero tienes también dos espacios de trabajo, tienes una circulación de una persona que puede ir y venir, pero la otra está sentada. Entonces, esos 60 centímetros hicieron la diferencia, ¿no? Y los closets, ahí sí, súper justos. Un metro aquí, un metro allá. Un metro allá, otro metro allá. Cada quien tiene un metro. Un metro para... Son cuatro closets de a metro. Todos tienen su escritorio, sus gavetas y cada quien es dueño de su closet. Qué genial, ¿eh? Muy equitativo. Sí, sí, sí. El que tenga más ropa que la que quepa en un metro, me la regala o la vende. Así es. Literal, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no cabe aquí, es porque no la necesitas. Claro. Y si te fijas, me preocupo y nos preocupamos mucho de que las recámaras estén ordenadas. Tengan muy limpias. Porque hay un lugar para eso. Entonces, la arquitectura también educa. Claro. No le puedes decir a un niño que guarde sus cosas si no le das dónde guardarla. Pero si tiene dónde guardarla, no tiene excusa para ser desordenable. ¿No? Y estas, pues, también corre lo más que se puede. Nos gustaron las cortinas. Ahí saludos a mi cuñada. Tiene su casita de decoración. Nos mandó las cortinas y las pedimos. ¿Nos mandas el contacto para agregarla en obra para que la puedan contactar? Sí, claro. Sí, está en Manzanillo. Ok. Y tiene allá su negocio de cortinas y nos hizo el favor de mandárnoslas. Este, y las escogimos así que arrastraron un poquito. Y creo que le da un poquito más de calidez al espacio, ¿no? Y fíjate, el cemento pulido también acá arriba, que me han comentado que puede agrietar un poco más por los movimientos. Pero aquí se ve bastante... Pues mira, aquí no hay ningún, son, aquí son 3.80 libres. Sí. Por 5 y más el pasillo. Y si te fijas, no hay ni una grieta. No, no, no. Lo que te decía es que, por ejemplo, en las bodegas, el piso pulido, pues es lo que se utiliza. O sea, pero hay muchas cosas que no sabemos, o que yo no sabía, por ejemplo, de cómo trabajar un cemento pulido. O sea, tiene que ver la humedad, el tamaño del agregado, el curado, y son cosas muy sencillas. Pero, por ejemplo, tienes que humedecer la base, ¿no? Para que no pierda humedad, tienes que tapar inmediatamente después del colado, lo tienes que tapar con plástico de preferencia, para que no pierdes humedad. El tema de las grietas es por la pérdida rápida de humedad. La humedad tiende a salirse muy rápido y no da chance de que fragúe el concreto como debe ser. Entonces, lo que hace es que sea grieta. O sea, le sacas tanta humedad, de repente, que le haces una corteadura. Y la otra, pues, es el tema del movimiento, ¿no? Este, el tema del movimiento, creo que las reglas son del espesor que tú tengas, puedes hacerlo 20 veces más. O sea, si tienes 20 centímetros, puedes hacerlo hasta 4 metros, losas de 4 metros. Ok. Esa es como la regla, ¿no? Este, si tienes 15... Si tienes 20 centímetros... De espesor. De espesor. Que es el caso de la losa de cimentación de abajo, por ejemplo. Ajá. Puedes hacer una losa hasta de 4 metros, sin corte. Ok. Este, que aquí se rompe. Porque aquí solamente es la capa de compresión. O sea, tenemos una bovedilla, luego una, una, una malla. Ajá. Este... ¿Qué tiene? ¿5 centímetros? ¿7 centímetros? De espesor aquí. Ajá. Este, tiene... Creo que la especificación era 5, pero por temas de instalación, niveles, y hay que nos cuido tantito chueco, el tema de la boveduca y demás, le pusimos 7. Entonces, pero si te fijas, no hay ninguna grieta, a excepción de este pequeño hilito, mira. Sí, pero tú lo ves en general y se ve... Pero esto es por la esquina de aquí del pasillo, con la unión de esto. Aquí, si no hubiéramos querido eso, con un cortecito hubiera sido suficiente. Y el espesor también tiene, tiene una regla. Creo que también del espesor es, no sé, 5 veces el, el tema del corte. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, no, perdón, es una cuarta parte. Si tienes una loza de 20, lo divides entre 4 y tienes que meterle ahí el corte de 20 entre 4, son 5 centímetros de corte. Para que sí pueda trabajar el concreto, que realmente se mueva. Pero, ¿cómo 5 centímetros de corte? ¿Cómo? Cuando haces una junta constructiva, haces un corte con disco. Sí. Que luego a veces lo rellena, por ejemplo, en las lozas de los estacionamientos o a veces... Con corte bretano. Ajá. Pero, por ejemplo, aquí tenemos 7 centímetros. Ajá. Una cuarta parte son casi 2 centímetros. La, la, el corte... ¿Tiene que ser de 2 centímetros? De 2 centímetros. Ah, ya te entendí. Así es. La profundidad del corte tiene que ser de 2 centímetros. Ok. El disco tiene que meterse 2 centímetros en la loza para que realmente pueda trabajar el concreto. Y la, las, las, las ranuras en el concreto o estas, pues digamos... Fisuras. Fisuras, tienen que pasar. Ajá. El concreto se mueve. O sea, eso es porque el concreto quiso, quiso moverse. Ajá. Y no le permitiste moverse, entonces dijo, por aquí. Ajá. Ajá. Cuando tú haces la ranura, tú le dices al concreto, por aquí te vas a mover. Claro. Y ahí hay una ranura. Ajá. Ajá. Pero tú le dices por dónde, ¿no? Entonces, es una, es un tema del concreto. O sea, no todo mundo, este... Le sabe bien, ¿no? No, no, no. Y eso lo ves más en, en, en bodegas, en los supermercados. Y, y es una cosa muy similar, pero aquí que por los muebles y el ambiente se siente más hogareño, ¿no? Se siente súper fresco. Sí. ¿Y qué altura tenemos aquí arriba? 2.80. 2.80. Eso también ayuda muchísimo. Es, es un, es un buen tema porque no es lo mismo tener 3x3 por 2.40, 2.20. Exacto. Que por 2.80, ¿no? ¿Por qué no más? Porque si pasas los 3 metros, el estructurista te pide una dala intermedia. O sea, si llegas a 3 metros, tienes que tener una dala 1.50. Ajá. Entonces, como no queríamos meterle más costo. Te eleva. 2.80. Ajá. ¿No? Y creo que está bien, o sea. Está perfecto. No necesita más. Exactamente. No necesitas más. Y, y en algún proyecto, este espacio, lo pensamos que fuera el espacio principal, que fuera la sala, el comedor, la cocina. O la vista. Porque acá la vista es esta, mira. Si abajo tienes una buena vista, esta recámara es la que se la lleva toda, ¿no? Pero aquí no teníamos la conexión hacia el área común. Ajá. O sea, estaba difícil brincar. Ajá. 3 metros hacia abajo, ¿no? Claro. Entonces, allá abajo tienes vista. Tal vez no la misma. Pero sí, sí tienes vista. Tienes la terracita. Ahí tenemos, por ejemplo, el asador de carbón y acá tenemos un asador de gas. Ajá. Eh, el tema de las birrias y los menudos y todo eso en el interior no son muy agradables. Entonces, que se cosa allá afuera. Y, y, y esa, esa, este, digamos, unión de espacios nos ayudó a decidir que era mejor allá abajo que aquí arriba, ¿no? Sacrificamos poquita vista, pero tenemos más amplitud. Aquí no lo pudiéramos haber hecho ese portón. Claro. No, yo creo que la verdad el proyecto está perfecto. Sí. El, el agua de la, de, de la, de la, de la, de la planta de tratamiento. Ah. Se descompone con bacterias más o menos como el proceso del tequila. Ok. O sea, las azúcares y la materia de la, de, de desechos, se las comen las bacterias. Y la convierten en aguas grises. Y ahí está el resultado de las aguas grises. ¿Notas esa franja verde? Eso es lo que deberíamos de hacer todo el mundo con nuestras aguas residuales. Todo está amarillo, ¿ves? Seco. Ajá. Pero ahí ves un, un, un senderito verde. Sí. Ahí están las aguas grises que queremos aprovechar para el jardín, pero hay que meter algunas tuberías para hacer el riego de eso. ¿No? Es agua para riego. No huele. Y está llena de nutrientes, ¿verdad? Así es. La, la, la cáscara de plátano, este, todo, todo lo, 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 lo que. ¿Podemos ver esa planta de tratamiento? Está ahí abajo. Es, es, es abajo de esa mesa. Ahí está el registro. Es otra cosa. No, ahí está, es un, es un tubo de un metro de diámetro. Ajá. Por un metro de, de, de ancho. Es un, un metro cúbico, son mil litros. Ok. Y está ahí enterrado. Que también el nivel de la casa se dictó mucho. O sea, yo quería bajar tal vez un escalón más. Ajá. Pero son, son piedras, eh, bolas, digamos, que están empacadas en, en, en barro. Porque, pues, también es otra cosa de aquí de tonal al barro. Ajá. Pero ahí hay una piedra gigante que ya no nos dejó bajar más. Entonces, ese fue el nivel de la casa. Y está enterrado. Es un tubo grandote. Ajá. Rascamos con la máquina, la metimos, tiene una entrada y una salida. Dentro de ese tubo, tiene bacterias. El proveedor te vende un, un sobrecito con bacterias. Y cada seis meses le tienes que estar poniendo un kilo de azúcar. Que alimenta a esas bacterias. Para que se hagan más. Ajá. Y te ayuden a descomponer más desechos. Entonces, los desechos de allá de la planta baja, van a, a ese tanque. Hacen su chamba las, las, las bacterias. Y te dan agua de riego, sin olores, sin cosas raras. Aguas grises aptas para riego, ¿no? O sea, tal cual. Pero solamente, o sea, todas las aguas negras de la casa van a ese tubo. Las de la planta baja, sí. Las de la planta baja. Las del baño de aquí de arriba, ya se va al municipal. Ok. Cuando fui a, a mi permiso, a la oficina de ecología de aquí de Tonalá, la directora, que era una bióloga, estaba encantada con la planta de tratamiento. Porque me decía, si todo mundo tuviéramos una plantita de tratamiento de ese tamaño y con esas características, la carga que le mandas al municipio sería totalmente otra, ¿no? Un 30% menos. No, 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 hombre. O sea, pues por ejemplo, en la zona metropolitana, donde tienes oficinas y tienes casas y cada quien tuviera una, pues le bajarías un 90% a la, a la carga del municipio, ¿no? Y entonces, pues ya no tendrías que estar haciendo plantas enormes de tratamiento o teniendo un río Santiago todo contaminado, ¿no? Todo contaminado. Porque ese riego lo absorberían las áreas verdes. Y qué sencillo, ¿verdad? Súper sencillo. O sea, un tubo, un tubo de un metro, de un diámetro, de otro metro. Sí, igual el proveedor hizo su chamba. Ahí adentro tiene todo un sistema de bacterias y demás. Pero aparte es baratísimo. O sea, nos costó 4 mil pesos, algo así. O sea, no tuviste que hacer el cárcamo de rebombeo, ¿verdad? Porque otra opción hubiese sido hacer el cárcamo, comprar la bomba, bombearlo para que se vaya al drenaje. Así es. El nivel del drenaje está aquí. Nosotros estamos abajo. Una bomba hubiera tenido que bombear todo, 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 todo hacia arriba. Y eso, pues, es comprar, bueno, hacer la obra civil, que ya lo hicimos alguna vez en alguna casa, es hacer un cuarto prácticamente, que pudo haber sido de, no sé, dos por uno por dos. Meter una bomba ahí, que tienen que ser dos, porque tiene que quedar una de respaldo, que se intercalan. O sea, una y una para que no se peguen. Y después hay que estar manteniendo esas bombas para que siempre estén haciendo su chamba. No quieres una casa toda llena de aguas negras, ¿no? Entonces tienes que tener una de respaldo. Y todo eso cuesta. La obra civil, los equipos y las instalaciones para llevar allá. Contra un tubo grandotope con bacterias. Y el medio ambiente feliz, ¿no? Increíble. Ven, jóvenes, yo les vengo diciendo eso desde hace muchos años. En casa de Gaby pusimos un biodigestor de Rotoplast. Ah, es la misma tecnología de Rotoplast, pero este en vez de ser de plástico, es de concreto. Son anillos de concreto, como deposo de absorción. El biodigestor tiene la forma de un trompo. Y ahí el agua gris va hacia abajo. Este la deja pasar. O sea, entra aquí y sale acá. Pero es la misma función del biodigestor de Rotoplast. Arquitecto, pues muchísimas gracias por esta gran cátedra. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Cubos Taller de Arquitectura.com Y por ahí les paso en Instagram y Facebook. También como Cubos Taller de... Creo que es Cubos-Taller de Arquitectura. En Instagram y en Facebook. Para los que te quieran contratar en todo México. ¿Construyen en todo México? ¿Proyectas para todo México? Fíjate que siendo realistas, somos un despacho que hacemos obra pequeña y obra mediana, digamos. Entonces el tema de salir fuera se nos complica un poquito con la gente. Proyecto y demás. Tú sabes que ahorita ya con el Zoom y eso es muy fácil. Pero la construcción la hacemos más localmente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y a lo mejor los alrededores. Entonces aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias Arquitecto. Esperemos seguir conociendo más obras porque realmente nos dejas anonadados. Gracias, gracias por la visita. Y sí, por ahí les tenemos otra obra que queremos que conozcan. Esa está con un socio. Y es totalmente otra cosa, pero también ahí tiene sus buenos detalles que ver. Excelente. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes, jóvenes. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Vayan a darle amor a las redes sociales, a los arquitectos. Y los dejamos con esta paz. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.